Esta capacitación se titula Consumo Viral, porque lo que queremos y la declaración que tenemos todos los líderes Fusion y tú que me estás escuchando, necesitas saber de corazón que nuestra bebida va a ser la bebida del planeta. En 7 años nuestra bebida va a ser consumida por todo el planeta, por todos los continentes. Eso está totalmente declarado. Y dado que tenemos las mejores bebidas del mercado, con los mejores insumos, ¿ok? Y tenemos una fusión nutracióntica maravillosa, esta noche, esta no es una capacitación de liderazgo, no es una capacitación que tenga que ver con el ser. Es una capacitación que tiene que ver con el enfoque que tú necesitas tener para mover grandes volúmenes en tu organización. Haciendo que estos marcadores, estos indicadores de compra promedio que todos necesitamos revisar en nuestras oficinas virtuales, haciendo que tu indicador suba solamente en 10 puntos, léase, que todo nuestro equipo al menos venda una cajita de cappuccino más, podemos estar acercándonos a unos grandes volúmenes y a unos indicadores que realmente te mueven la organización contundentemente. Entonces, iniciamos esta capacitación hablando de la importancia que es en nuestra vida generar consumo, ¿ok? Porque el consumo nos permite tener ingresos constantes. Hay algo que quizás no hemos estado teniendo mucho en cuenta, las personas que iniciamos Fusion hace ya tres años y medio, creíamos que todo era afiliar y que todas las personas tenían las cualidades para desarrollar este negocio. A ver, en mi caso personal, desarrollo ese negocio hace tres años y medio, tengo 12 líneas de corredores. ¿Esto qué significa? Que aproximadamente, haciendo una división, consigo cuatro corredores por año. ¡Cuatro corredores por año! ¿Qué significa eso? Que no todo el mundo es para desarrollar este negocio, ¿ok? Al estilo networker. No todo el mundo es para eso, tú necesitas saberlo. Sin embargo, todo el mundo, todo el planeta puede consumir nuestras bebidas. Lo que queremos proponerte esta noche es que tú, a raíz de utilizar adecuadamente la bebida que tienes en las manos, que puedas tener esos ingresos constantes que te permitan recibir aproximadamente mil soles semanales solo de la venta de nuestras bebidas. Entonces, si tú estás de acuerdo en querer ganar mil soles semanales sin contar tu cheque que sale publicado en tu oficina virtual, bienvenido a esta capacitación. ¿Ok? Primero, vamos a entender algo básico. Nosotros estamos en una red de consumo. De repente, si yo pido que un auditorio de 50 mil personas, hago la siguiente pregunta, levante las manos todos los que venden Fushion, de repente no todos van a levantar la mano. Sin embargo, si yo pregunto, levante la mano todos los que consumen Fushion, quizá todo el auditorio va a levantar la mano porque nosotros, los que hacemos el negocio, pues consumimos la bebida. En mi caso personal, más o menos consumo entre 18 y 22 sticks al día. Consumo todas las bebidas, las ando mezclando todo el día y estoy con mi toma todo transparente permanentemente. Entonces, entendiendo que nosotros tenemos unas bebidas espectaculares y que estamos en una red de consumo, vamos a generar que mucha gente consuma la bebida a raíz de una serie de beneficios de modificar el lenguaje. Como dice Anthony Robbins, hay que modificar la personalidad 2 milímetros para generar grandes cambios. Yo les quiero pedir esta noche que modifiquemos el lenguaje con el cual hemos estado ofreciendo nuestras bebidas. Y generemos un contacto distinto con las personas. Dentro de nuestro grupo de bebidas, aquí tenemos varios nombres que se me dieron a la mente, que son parte de las bebidas que consumo de manera directa. Cada ser humano que nosotros conocemos, nosotros podemos llegar a la gente por distintos canales. Vamos a hablar algunos puntos que nos van a permitir llegar a la gente para comentarles que nosotros tenemos una bebida. No vamos a hablar del negocio esta noche, vamos a hablar de la bebida. Y el primer paso que necesitamos hacer para que nuestra gente sepa que tenemos estas bebidas es la notificación. ¿Qué significa notificación? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, Paola Montalvo pusiera una cevichería, ¿no? Acá de repente cerca de la casa de José Miguel, hablo una cevichería. Lo mínimo que yo voy a hacer es avisarle a toda la gente, a todos mis amigos, mis amigas, mis familiares, que yo tengo una cevichería y que están invitados a que disfruten de los platos que se venden en mi cevichería. Ok, ahora, yo estoy segurísima que hay muchísimas personas en Fusion que no han notificado, que no han avisado a sus amigos, familias, ok, que tenemos estas bebidas que calman la sed y que no tienen azúcar. Entonces, ¿cuál sería un poco la forma de notificar? Ojo que notificar no significa ir a decir, oye, tío, cómprame el vita, tía, cómprame el beauty, no. Significa decir, primo, te aviso que yo consumo y distribuyo unas bebidas que calman la sed, que no tienen azúcar, que saben espectacular y que adicionalmente, puntos suspensivos, tienen adicionalmente, tú vas a hablar de la bebida que creas que pueda enrolar a esa persona y le dices, cuando lo consideres, a mí me encantaría juntarme contigo para poder hablarte más de estas bebidas. Entonces, la notificación pasa porque avisemos, pasemos la voz, ok. Si no pasas la voz a tus familiares, no les notificas de que tú distribuyes unas bebidas que calman la sed y que no tienen azúcar y que adicionalmente, puntos suspensivos, si no les avisan, lo que va a ocurrir es que tu tío nunca se va a enterar que tú consumes esta bebida y de repente otro le va a decir y te lo vas a encontrar en un evento a tu tío o a tu tía afiliado por otra línea. Ponte a pensar ahorita en todas aquellas personas de tu entorno, desde el vigilante de tu edificio hasta tu amigo o amiga más cercano, aquellos a los cuales únicamente les quisiste presentar negocio y nunca les presentaste la bebida, necesitas rehacer tu lista solo para consumo, ok, y empezar a notificar a esa gente. Hay algo que tienen nuestras bebidas con lo cual no tenemos competencia en el mercado, que son nuestros sabores. Los sabores de las bebidas son espectaculares y al momento que estamos invitando a la bebida o hablando de la bebida, nunca mencionamos el sabor. A ver, dos cosas importantes. Necesitamos hablar de bebidas que calman la sed y que no tienen azúcar. Habíamos estado hablando de producto natural, pero un producto natural puede ser confundido con un satanatura, con un biólogo blasíva, no. Vamos a hablar de que es una bebida y así la entrada en la comunicación va a ser más fácil con la gente. Y si adicionalmente, al momento que tú estás, por ejemplo, con tus amigos en casa, generando una reunión, simplemente que no tiene nada que ver con el negocio, sino una reunión, un compartir. Tú les invitas a probar. ¿Qué es lo que yo digo? Recibo de repente a mi familia en mi casa y le digo a mi tía, tía, ¿te gustan las granadillas? Sí, ya, te voy a traer un juguito. Y a ti, prima, ¿te gusta la chicha? Sí, perfecto, te voy a traer un juguito. Y a ver, tú, sobrino, ¿te gustan las frutas tropicales? Sí, ya, perfecto, les traigo los juguitos. ¿Te gusta el cappuccino? Excelente. Vengo, llevo, les preparo las bebidas y les entrego a todo las bebidas. Y ellos no tienen ni idea para qué es. Solamente están probando el sabor y les está encantando. Incluso me encanta cuando les doy el sabor y hacen, ¡ah, qué rico! Entonces hacen como que un ¡ah! Y ese sonido me apasiona porque ese sonido solo lo veo en la tele cuando hay las propagandas de la cerveza o de otras cosas, ¿no? No le habíamos estado sacando el jugo al sabor. Acá tenemos un cuadrito que hemos hecho en donde estamos poniendo cuáles son nuestros sabores. Entonces, apriéntate todos los sabores de la compañía e invítalos. Entonces, regresando a este orden, vamos a notificar a nuestra gente que nosotros tenemos unas bebidas que calman la sed y que no tienen azúcar y que saben espectacular. Y si quieren, les podemos hacer una degustación. Podemos hacerles una degustación, ¿ok? Para que prueben y probemos. El otro día yo fui a un concesionario porque tengo una socia que es policía y ella me dice, un interconcesionario de tal lugar, de la escuela, de la policía, hay una señora que estaría interesada en las bebidas. O sea, ya, perfecto, vamos. Yo fui al concesionario y en vez de, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a hablar de la bebida, cartamudean, no saben cómo entrar, no saben si explica primero la función ultracéutica o qué decir cuando lo único que hay que decir es lo siguiente. Señora, vengo de parte de tal persona y vengo a hablarle de mis bebidas que calman la sed y que no tienen azúcar. Me podría tener una jarrita de agua porque le voy a hacer una degustación. Y la persona me trajo una jarrita de agua, varios vasitos y empecé. Mire, este pruebe, frutas tropicales, le di el beauty. El beauty no tiene pierre, yo estoy teniendo mucho beauty en mi carro, en mi cartel, en todos sitios porque cuando lo voy a probar, ya la persona se enamora y lo más probable es que te coma, ¿ok? Entonces, le hice una degustación y luego le dije, miren, estas bebidas adicionalmente van a generar muchos beneficios. Por ejemplo, esta, la de maíz morado, se energiza y tiene vitamina. Y empiezo a explicarle, ¿ok? Los beneficios de la vitamina en el cuerpo, por ejemplo. Empiezo a explicarle, si le estoy invitando al beauty, el beneficio del colágeno en el cuerpo y del ácido hialurónico y de la coenzima pudiesa y encima algo como está visto que ahora tiene la coenzima pudiesa. Y cuando hablo del berry, hablo del beneficio, del cranberry, del blueberry en el cuerpo para evitar el tema de las infecciones urinarias. Pregunta, ¿será importante conocer el beneficio del producto? Eso es indispensable. Indispensable porque la gente compra, porque nos ve a nosotros seguros. Nosotros somos líderes que estamos dándoles algunas soluciones a sus problemas. Entendiendo de que toda la gente tiene sed, ¿ok? Y entonces, lo que le estamos proponiendo a las personas es una bebida que le va a calmar la sed que va a suplir todas esas bebidas que ya vienen comprando y consumiendo en el mercado. No hay persona en el mundo que no tenga sed. Entonces, cuando tiene sed, ¿qué compra la gente? Compra gaseosa, compra los tetrapacks, compra algunos líquidos con muchísimos colorantes, compran esas bebidas negras azucaradas. Una bebida negra con gas es como tomarnos un vaso de agua con 15 cucharadas de azúcar. Es como tomarnos simplemente agua con azúcar que tiene cero valor nutricional, tiene cero efecto positivo en el cuerpo. Y esas famosas, que no voy a decir nombres, pero manejan espectacular el marketing, agárrense porque se viene la Navidad y la publicidad de la bebida negra azucarada son espectaculares. Yo puedo llorar cuando veo publicidad. La fábrica de la felicidad, no nadie sabe qué es, pero sigo sin mencionar nombres. La fábrica de la felicidad, entonces nos agarran el corazón, nos hacen un marketing espectacular y pues el que menos va volando a comprarse su bebida que le va a dar felicidad. Lo que no saben es que esa bebida les está matando y los está acercando cada vez más a la muerte. Entonces nosotros desde nuestra coherencia, y aquí hacen un paréntesis, generemos un acuerdo. Miren, la vida se trata de generar acuerdos, ¿ok? Yo no solo cuando leí el libro de los cuatro acuerdos, sino cuando me lo interioricé. Este es un negocio que se trata de generar acuerdos todos los días. El primer acuerdo, y que yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, es la coherencia. Entonces, si estamos en una industria del bienestar, a veces nos gana. Yo hago una culpa, a veces en algún momento me ha pasado que yo salgo corriendo acá de mi casa y entonces estoy metiéndome pues de frente al McDonald's a comprarme algo, o estoy en, estoy de repente en, no sé, hay gente que fuma. Entonces la coherencia pasa porque ¿qué es lo que tú estás haciendo cuando nadie te está viendo? Entonces si estás fumando como chino en quiebra cuando estás acá en la soledad de tu hogar, yo te pido que mejoremos eso porque la coherencia te hace íntegro y la integridad es cuando tú estás solito ahí, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y cuando no somos íntegros se nota, se siente. Entonces pongámonos cada vez más saludables chicos y chicas y generemos un cambio desde adentro en cuanto a nuestra salud, ¿ok? Regresando, aprovechemos los sabores geniales que tienen nuestras bebidas y usemos este término bebida que calma la sed y tengamos un stock personal interesante que ahorita vamos a ver en qué va a consistir este reto que estamos lanzando acá con José Miguel y en el cual este todo, muchos de los equipos Fusion nos estamos alineando con este reto. Bien, entonces, seguimos. Además, como siguiente punto a la notificación viene crear la necesidad de consumo. Esta es una frase que le aprendí a Margarita Patiño ahora que estuve en Colombia, que fui a cerrar las noches de éxito, estuve en Bogotá y en Barranquilla y ellos lo que hacen, similar a muchas prácticas de Ecuador, es crear necesidad de consumo en la gente. Primero, y usan esta frase, el producto es la excusa perfecta para conocer gente y el seguimiento es la excusa perfecta para generar amistad. Yo teniendo el producto en la mano, teniendo mi tomatón transparente, consumiendo la bebida, puedo generar una conversación totalmente natural con las personas. Pongo un ejemplo, estoy yendo al gimnasio, hace un mes que ya gracias a Dios estoy retomando el deporte así con fuerza, entonces fui al gimnasio y hay una chica del gimnasio que luego de hacer la rutina, se tomó su, bueno, la bebida con preservantes, con sodio, con azúcar y con colorantes, que no voy a decir el nombre, pero es una bebida muy conocida, entonces se la tomó para rehidratarse. Y yo le digo a ella, ¿no? Le digo, mira, hace mucho tiempo que los deportistas dejaron de consumir azúcar en su dieta y tú estás tomando esa bebida que tiene azúcar. Y, bueno, dado que eres una chica porque veo que te estás cuidando mucho, yo tengo una alternativa para ti. Tengo esa bebida que te va a calmar la sed, que no tiene azúcar, que te va a rehidratar. Y, bueno, y le empecé a hablar un poquito más del post-espoir, le digo, además tiene la L-glutamina, que es una aminoácido de higiene esencial y eso te va a permitir recuperar esas fibrillas que se nos han roto porque hemos hecho el ejercicio. Mira, toma, pruébala, ¿no? Te va a ayudar un montón. Si te gusta el sabor, sabe buenazo a durazno, me dices, yo te llamo más tarde y me dices porque yo te la puedo conseguir. Entonces, uno, le demostré, usé la bebida como una excusa, primero para conversar con ella. En segundo lugar, le demostré un interés genuino por querer ayudarla, ¿para qué? Diciéndoles, ¿no?, que el azúcar no es bueno para los deportistas. Y fui totalmente natural. ¿Cuántas conversaciones estamos dejando de tener con personas de nuestro entorno porque tenemos el paradigma de que, ay, no, que roche, hablar de la bebida porque van a creer que yo voy a tener una ganancia. Lanzo la siguiente pregunta. ¿Alguna vez hemos recomendado una cevichería? ¿Alguna vez hemos recomendado una peluquería, una película de cine, una obra de teatro? ¿Qué te tenemos a posicionar? Él dijo, su obra de teatro la he recomendado muchísimas veces, ¿ok? Cuando él estuvo en Calígula, ¿no? Entonces, la he recomendado y en ningún momento he recibido un sol, pues, por esa recomendación. ¿Por qué cuando vamos a hablar de nuestra bebida dudamos? Estamos recomendando algo realmente espectacular. Solo que como creemos, ay, no, voy a ganar algo por esto que roche y no recomiendo. De ninguna manera. Vamos a empezar a hablar con naturalidad y recomendar nuestras bebidas, ¿ok? Algo súper importante es decirle a la persona qué hacer porque cuando tú no le dices qué hacer, la persona se enreda, va con el sachet, lo mete en su mochila y no lo abre más. Entonces, tú le dices, mira, vas a tu casa en un vasito con agua, si puedes se lo preparas, hay mico, ¿ok? Y si no, le dices, vas a tu casa, te preparas, la metes en un vaso con agua, te echas ahí todo, lo tomas y listo, simple, ¿no? Y cuando yo a veces entrego una caja y cuando ya me hacen la compra, yo abro la caja. Ahorita voy a abrir el tema de abrir la caja. Le estoy diciendo qué hacer a la persona. Y, ojo, el seguimiento es súper importante en los clientes. No solamente se hace seguimiento a los prospectos de negocio. Dentro de nuestro sistema X incluso hay una parte de seguimiento para el consumidor. Necesito llamarlo y empezar a generar una amistad con esta persona. Entonces le digo, oye, ¿te gustó la bebida? Oye, sí, sí me gustó. Difícilmente el post-sport a alguien no le gusta. Entonces, por el sabor, nomás ya la estoy enrolando y con eso rolamos todas nuestras bebidas. Entonces, ¿le gustó el sabor del post-sport? Espectacular. Seguimos. Mira, eso que tú te has tomado te va a rehidratar. Tiene las sales rehidratantes que se necesitan para el cuerpo y más el aminoáceo. Mira, es una tremenda bebida. Te va a ir súper bien. Bien, yo te consigo una caja. Ya, perfecto. Genial, te la llevo al gimnasio el miércoles, ¿te parece? Ya, perfecto. Vale 117 soles. Ahí coordinamos la forma de pago. Listo. Ya generé. Una vez que yo le entrego la caja, obviamente, yo necesito tener la caja en mi stock porque la verdad es esta, señores. Sin producto no existimos en el mundo Fusion. Sin un stock al menos de 600 puntos no existimos en el mundo Fusion. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a mover nuestros 600 puntos, nuestras 30 cajitas semanales. Cuando le entrego la caja, le abro la caja. Si es posible, le preparo un sachet y le digo, mi reina, no hay que ser egoísta, yo también tengo sed, invítame uno, pues. Entonces, me preparo uno para mí, le preparo uno para ella y le estoy dejando la caja abierta con dos sachets menos. No entreguemos por entregar las cajas, sino que necesitamos abrirlas porque ya ha pasado que gente se llevó la caja y nunca la abrió y nuestro seguimiento post. De manera que nos hacemos amigos de nuestros clientes. Y quién sabe en un momento generamos una reunión solo de nuestros clientes y le invitamos otras degustaciones de otras bebidas. Entonces, ¿qué es lo que hago con los clientes? Por ejemplo, yo he trabajado en Indecopy muchos años, haciendo la red tres años. En Indecopy yo tengo 30 clientes, ¿ok? Y les doy pues su regalito, ¿no? Entonces, la gente a veces, no sé, va a un supermercado y hasta que te regalen un globo o un lapicero tú eres feliz. Porque a todo el mundo le gusta que le regalen cosas. Entonces, ¿a mi cliente qué le hago? Una notita y le pongo muchas gracias por cuidar tu salud, por tomar las bebidas, cuenta conmigo, paola o tal y si quieres un corazón. O sea, lo que tú quieras. Yo les dibujo un corazoncito abajo porque es mi estilo el tema del corazón. Pero, y que además les hago un paquetito, no sé, con otras bebidas, con otros sachets, para que ellos puedan escuchar, para que ellos puedan probar también otras bebidas. Ahí está bien. Para que ellos puedan probar otras bebidas. Entonces, en un papel celofán, en un papel celofán, pongo de repente un sachet de beauty, un cappuccino, un HCH y les entrego un regalito. Mira, esto es para ti por cuidar tu salud, por tomar la bebida. Entonces, les doy cierto seguimiento y nos hacemos amigos. ¿Qué pasa si alguno de mis socios, por ejemplo, pongan que José Miguel es, yo soy su patrocinadora, y José Miguel se encargó de que otra socia baje de peso? ¿Qué es lo que hacemos? Le dicen, mira, te va a llamar una amiga mía, una líder del equipo, porque estamos súper contentos con su testimonio de salud. Yo voy, yo llamo a la persona y le digo, mira, no te conozco, José Miguel, me lo veo de ti. Te quiero felicitar porque estás con un testimonio de salud genial. De hecho, me gustaría conocerte y te felicito porque la decisión de nuestra empresa es que mucha gente mejora su salud como tú lo estás haciendo. Y más bien le voy a decir a José Miguel que te hable de cómo poder posicionar nuestra marca en el mercado. Nada más. Ahorita les voy a explicar qué significaría posicionar la marca. Entonces, generemos amistad. Nos habíamos olvidado de generar amistad con nuestros clientes. Y aquí está. Otra frase que también he aprendido de la investigación que he estado haciendo para el tema del mercadeo, que es tu negocio se detiene cuando dejas de pedir. Usualmente, por ejemplo, nosotros nos vamos a, no sé, a un McDonald's, a un Kentucky, y esto es algo ya está psicológico. Cuando nosotros nos acercamos a pedir en la caja, suelen poner una música, porque las personas se tienden a relajar cuando escuchan la música, va directamente relacionado a tu hemisferio, izquierdo el cerebro, que es el hemisferio de las emociones, y tú pides tu combo, por ejemplo, y la persona que te atiende te dice, ¿desea agrandar la papa por dos soles? O ¿desea agrandar la bebida por dos soles? Nos está haciendo un pedido experto, ellos están entrenados para pedir, pedir cosas a los consumidores de manera que nosotros tendremos respuesta si sí o si no. Hay que pedir, hay que pedir. Entonces, una de las preguntas que nosotros podemos hacer es, ¿te gustaría probar mi bebida? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo estamos pidiendo, simplemente estamos creyendo que nuestros consumidores van a nacer por obligarse del Espíritu Santo y no estamos hablando. Si yo tengo una amiga con la cual me estoy yendo a tomar un café, le voy a preguntar, ¿te gustaría o te gusta la granadilla? ¿Te gusta el cappuccino? Que me responda si sí o si no. ¿Te gustaría probar mi bebida que sabe a eso? Y empecemos a generar preguntas para empezar a mover y rotar el producto. Todo se pasa que decidamos abrir la boca y hablar de la bebida. ¿Ok? Preocupémonos por generar testimonios de salud sobre el valor del producto. Por ejemplo, ¿no? En Indecopy. ¿Qué ocurre en Indecopy? Hay muchas personas que son jefes de área, personas que incluso intervienen en la, no sé, en las decisiones importantes del país. Que yo le muestre a alguien la foto de una persona de Indecopy que está teniendo éxito con la línea de vigor mental. O que muestre a alguien una foto de alguien que bajó de peso. O un análisis de laboratorio de alguien que mejoró su colesterol. O mi propio análisis que lo tengo en testimonio, en mi CAO, de mi hemoglobina que ha subido tres puntos consumiendo las bebidas, eso impacta. Entonces, así como tenemos una carpeta de presentación de negocio, tengamos una carpeta de presentación de bebidas con testimonios. Y eso, todo entra por los ojos. Entonces, necesitamos no solamente celebrar testimonios de salud, no solamente documentarlos, sino que con la seriedad del caso, generarlo. Encuentra al gordito de la familia de repente hoy mismo. Hoy mismo tú tienes una persona que está subida de peso en tu entorno. Anda donde el gordito de la familia, el gordito del edificio o el gordito de donde sea tu trabajo y dile, oye, tengo una bebida. Mira cómo no te he dicho antes. Cómo no te hablé de mi bebida antes. Tengo una bebida que calma la sed que no tiene azúcar. Yo te veo ti por sed. Te estás tomando otras cosas. Yo te doy una alternativa para que dejes de tomar esas bebidas y tomes esto que es sano y que adicionalmente pongo dos ofensivos y le puedes explicar mi línea de peso. Estás llegando a esa persona solo para bebidas, solo para consumo. Bien. Tercer punto. Lista por producto. Habíamos estado haciendo también una lista para presentar el negocio, lo cual está bien. Sin embargo, acá me tomé el trabajo de hacer una lista de 103 personas a quienes se le podría presentar el termotén. Yo tengo una bebida que tiene el carnetín y tamarindo. Bueno, termotén mueve muchísimo en otros países y que va a ayudar a reducir las grasas del cuerpo y las convierte en energía. Ok, como nos dijo Iván Columbus hace poco, seguimos con él. Acá no hay que hablar ni de efecto secundario y de efecto rebote ni de nada porque estos no son medicinas. Entonces no hablemos de efecto secundario. Esto es fruta y verdura hecha polvo. Simplemente que va a ayudarnos a calmar la sed sin azúcar. Fruta y verdura hecha polvo. ¿Cuándo la dejo de tomar? Cuando quieras dejar de alimentarte. Es como que si yo me comiera una ensalada de frutas, una ensalada de verduras varias veces al día, igualito. Fruta y verdura hecha polvo. Ok. Entonces, ¿qué personas de mi entorno quisieran eliminar grasas? Y si nos ponemos a pensar, señores, todo el mundo quiere bajar de peso. Todo el mundo. Y no hemos estado hablando de la posibilidad que tenemos aquí para hacerlo, bajar de peso. Entonces, producto por producto. Hace una lista de todas las personas que podían consumir un termotec. ¿Conoces gente que está estresado? Bueno, una lista de todas las personas que podían consumir un no. Y lo que vamos a hacer es llamar con esa entrada. Hola, por ejemplo, ¿no? La número dos. Manry Ramírez. Hola, Manny. Tengo, te cuento. Bueno, no hablamos hace tiempo, que se yo. Ve cómo entras, cómo generas contexto. Y de ello quiero contarte que estoy consumiendo y distribuyendo unas bebidas que calman la sed, que no tienen azúcar. Y específicamente tengo una que sabe buenazo, tengo limón. ¿Ok? Y que adicionalmente tiene esta funcionalidad, que es reducir las grasitas, porque a veces está pasado que se acumula la grasa en zonas del cuerpo, que no podemos bajar. Bueno, son personas que tú conoces, ojo. Son personas que tú necesitas conocer. La bebida no se la des al taxista, porque le das la caja y se desaparece con la caja y nunca te la paga. Estas son para personas de tu entorno. Le dices, quiero hablarte de la bebida, nos podemos juntar, o voy a justo hacer una degustación de las bebidas en mi casa. Así que te invito, va a ser como un pequeño lonche en donde vamos a degustar nuestras bebidas. Y la invitas. Y tú puedes, como incluso hablamos en la capacitación de liderantes ayer sábado, te invitar a este lonchecito. ¿Ok? Y vas a tener todas tus bebidas para degustar. ¿Ok? No todos te toquen la mesa. El stop va a estar adentro. Cuando la persona se interese por la cajita, le sacas la cajita, pero sí tienes el agüita cliente, el agüita fría, todas las bebidas en tu mesa. ¿Ok? Y empezamos a hablar de la función ultracéutica, del 1, 2, 3, 4. Y le empezamos a hablar específicamente del termote. Incluso estamos autorizados a en estas reuniones, solo las reuniones de producto, tener un pequeño, no sé si lonchecito, pero podríamos tener algún tipo de bocadito muy simple para invitar, porque la idea es que esto se sienta súper light, súper relajado, que sea como un lonche. ¿Ok? Pero, como un té de amigas, pero vamos a hablar de las bebidas. O sea, es un tipo de formato distinto de presentación de negocio. ¿Ok? Que un poco lo hemos visto esquematizado así. ¿Ok? Entonces, es como que te vas a divertir con tus amigos y les vas a invitar una bebida. Así de simple. Entonces, lista por producto y empecemos a llamar. Cuarto punto, y aquí es donde arranca nuestro consumo viral. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un contagio saludable con nuestras bebidas. Es como que si alguna vez hemos jugado encantada o algo así, yo le choco, no sé, el brazo a mi amigo y lo encando y se queda así. Esto va a ser un juego, pero vamos a jugar a un contagio en donde yo le voy a dar a alguien mi bebida, lo voy a fidelizar a mí y ese alguien a su vez va a darle la bebida a otro alguien y así vamos a crecer y vamos a hacer un contagio espectacular. ¿Cómo? Por ejemplo, ustedes saben que ese negocio nace en ti siendo tu testimonio de salud del producto. ¿Ok? De la bebida. ¿Qué pasaría si tú le avisas a tres personas iniciales de la lista de la cantidad de personas que vamos a tener? Le avisas, le notificas que tú tienes una bebida que calman la sed, que no tienen azúcar, le das a probar, le haces la degustación, degustaciones básicas, chicos. ¿Ok? En donde te agarras el gusto de la bebida. ¿Ok? Y hablas con tres personas. Y de repente amplías tu espectro de clientes y le hablas pues a once personitas. Tú que tengas tus once, de diez a once clientes. ¿Ok? Volvemos a repetir. Esos clientes necesitamos hacerles seguimiento y fidelizarlos. Y si generaste un testimonio de salud contundente en tu cliente, haz que alguien de más arriba unida, por ejemplo, recurra a José Miguel o a tu offline para que esa persona reciba una llamada, un externo a felicitarlo. Empoderemos a nuestros clientes, cuidémonos, amémosles porque son ellos los que van a hacer, van a coadyuvar a la visión de la compañía que es mejorar la salud de las familias latinoamericanas y esto va a hacer que tus volúmenes, tus marcadores se vayan a otro nivel. Repito, si cada uno hace lo que estamos hablando esta noche, van a salir los nuevos platinos, doble platinos, diamantes de este grupo, de este equipo, leones de diamantes, porque no le hemos estado dando al consumo y ahora le vamos a dar con todas las de la ley. Entonces, tú le hablaste a once, a once personas, ¿ok? ¿Qué pasaría si cada una de esas bolitas verdes le habla a una más? Imagínate que yo tengo pues mi cliente, pero mi cliente no es un topo, no vive en una isla, mi cliente pues conoce a dos personas más en el mundo, de todas maneras conoce. Entonces, ese cliente, ¿ok? Que tú tienes fidelizado va a hablarle a otras dos más. Ahorita te voy a decir cómo le va a hablar y cómo tú lo puedes instruir a que te ayude a posicionar la marca. Y si ese otro que le habló a su vez le hablara a alguien más, empieza a darse un contagio con el virus, nos empezamos a extender, ¿ok? Incluso esto puede ser en tu localidad, ya empieza a haber mucha gente tomando la bebida, en vez de tomar gaseosa. Ojo, no es gente que quiera afilar esta fusion, no es gente que quiera hacer desarrollar liderazgo, es gente que simplemente quiere calmar su sed y dejar de tomar algo que los mata, o sea, empezar a tomar algo que los ayude. Y entonces tienes algún grupo de personas y ¿qué pasaría si ese grupo, aparte, genera cuatro grupos más y empezamos todos a consumir a raíz de la bebida? Y solo en base a consumo, solo en base a que todos manejemos una bodeguita personal, un stock, lleguemos a todo el mundo. Y aquí vuelvo a hablar de esta declaración poderosa que tenemos, que en siete años vamos a hacer la bebida del planeta. Y que acá, tú, yo, José Miguel y John, que nos está acompañando esta noche, que muy bien, que John tiene una bodega de mil puntos, lo cual yo estoy alucinada, me encanta, me emociona que tengamos esa bodega. ¿Qué pasa? Que esta noche estamos diciendo que Fusion va a ser la bebida del planeta en siete años. Y ¿sabes qué? Tú, yo, yo, José Miguel, somos personas que somos fundadores de esta compañía. Entonces, Diosito definitivamente ha tenido un plan hermoso con nosotros por habernos puesto en este momento de la organización. Somos unos bendecidos porque somos fundadores de Fusion. Y cuando en siete años todo el planeta consuma la bebida, tú vas a sentirse partícipe de este consumo viral. Partícipe de que mejoremos la salud del mundo y lo más lindo es que tú vas a haber generado ese consumo y tú te mereces recibir todas las ganancias que este consumo nos va a dar. Entonces, dejemos el temor, dejemos la incertidumbre, tengamos certeza del producto, certeza de la bebida y empecemos a hablar para generar esta declaración poderosa de que en siete años Fusion va a ser la bebida del planeta. ¿Ok? El último punto y acá viene el reto. Con eso estamos lanzando un reto al equipo Leones de Diamantes y estamos lanzando acá, ya, acá sí agárrate porque se vienen los grandes números, las grandes cifras, los grandes tos. Vamos a hacer que nuestro código mueva mil dólares en ventas. Esta es una información que hemos traído en primicia del Mastermind y que aparte yo le he aprendido cuando he viajado a otros países. ¿Qué significa eso? Que con tu red, estamos hablando de ventas, o sea, tu red de consumidores y referidores, tú puedas ganar mil soles semanales moviendo en ventas mil dólares. Te lo explico en este momento. Mil dólares son aproximadamente seiscientos puntos. Cuando nosotros compramos seiscientos puntos, estamos haciendo una compra precio de lista de tres mil ciento veinte soles aproximadamente. ¿Ok? Esos seiscientos puntos son treinta cajas aproximadamente en el entendido que compremos pues cajas de veinte puntos. ¿Cómo yo de manera semanal voy a mover treinta cajas en mi organización? Y mira que ahora te va a parecer súper loco porque antes con las juntas te podías activar con dos sesenta puntos. Bueno, ahora voy a hacer que te puedas activar con seiscientos puntos. Y va a ser así. Hacemos tu compra de seiscientos puntos, tenemos treinta cajas. Vuelvo a repetir, tú eres la base de tu negocio, la base de tu organización, el espejo y el ejemplo. Entonces tú tienes unas bebidas espectaculares a tu alrededor de las cuales tú vas a gozar y echar de los beneficios. Y tú vas a recomendar dos cajitas al día. Entonces, Paola Montalvo tiene como labor, si no me dejo llamar Paola, si es que no me vendo dos cajas al día, yo de manera directa. En total, yo solita estaría moviendo diez cajitas. Dos cajas al día es totalmente fácil, chicos, chicas. Necesitan mirar a su alrededor. Hay gente, crear necesidad de salud, crear todo lo que hemos dicho antes, estas conversaciones naturales, este interés genuino y empecemos a hablar. Yo siempre digo a mi capacitación, hasta en el metropolitano he vendido vita. ¿Por qué? Porque una señora se estaba a mi costado. Obviamente todos, varios saben que yo con este negocio me he comprado un BMW de lujo, un carro deportivo, en el cual vivo enamorada. Pero cuando era trabajadora, en la época que tenía una doble vida, que durante el día trabajaba para otros y en la noche trabajaba como dueña de negocio. Ahora estoy todo el día como dueña de negocio. Entonces, en la época que a mí iba hasta mi trabajo en Los Olivos, no iba en el BMW porque, digamos, no quería tener tráfico. Y en el metropolitano me iba tomando la bebida y una señora me pregunta, la pregunta del millón, que a mí me encanta cuando me hacen este, señorita, ¿qué está tomando? Señora, estoy tomando esta bebida que está espectacular, sale chicha, me calma la sed y no tiene azúcar porque la verdad, señora, yo ya no tomo gaseosas, eso es algo dañino para la salud. Usted sabe, ¿no, señora, que el azúcar es lo peor que hay? Sí, hijita. Y empezamos a generar una conversación. Entonces, esta bebida está muy rica. Mire, le invito y le di a probar y le encantó y me pidió una cajita y así me vendió varios vitas en los trayectos de Surquillo a Los Olivos. Entonces, dos ganas al día de manera personal es fácil, fácil, señores. Y acá viene lo bueno. Ubica a cuatro personas de tu entorno. Primero, ojo, gente a la que le hayas ofrecido el negocio y que no le haya interesado el negocio. Gente a la cual no le hayas ofrecido el negocio, pero sabes que tienen este tema de venta por catálogo, ¿no? A veces venden un IG, o le gusta la venta. Gente que tú no le veas para el tema de liderazgo, que esto dirá las capacitaciones, que la verdad no les interesa. A todas esas personas no es necesario que estén afiliados. O de repente tienes un afiliado que también podría funcionar como referidor. Afiliados o no afiliados, ubica cuatro personas que puedan ser tus referidores a quienes en el plazo de una semana tú les des cinco cajitas para que ellos te las muevan. Y les vas a decir lo siguiente. Oye, Pedro, mira, yo sé que a ti no te interesa el negocio, sé que este tema de las capacitaciones y liderazgo no vas contigo. Sin embargo, te propongo algo, que es que me ayudes a posicionar mi marca. Ayúdame a posicionar la marca. Ayúdame a que toda la gente sepa que hay estas bebidas que calman la sed y que no tienen azúcar. Y yo te voy a dar a ti, Pedro, el 100% de las ganancias que está aproximadamente entre 20 a 25 soles por caja. Entonces, mira, hoy día estamos domingo. Te doy las cinco cajas hoy domingo. Nos volvemos a juntar el otro domingo. Y en el plazo de una semana tú me cuentas cuántas cajas pudiste posicionar. Y entonces yo te voy a dar a ti el 100% de las ganancias. Nosotros, en nuestro interior, sabemos que lo que le vamos a dar es el 20% de descuento. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, ellos no han invertido en comprar las cajas. Tú les estás dando las cajas. Y en segundo, tú estás invirtiendo tu logística. Y además, si esa persona fuera solita a posicionar a comprar una caja, le va a salir con el 20. No le va a salir con... Entonces, le estamos dando el 20%, que es aproximadamente entre 20 a 25 soles por caja. Y ojo, cuando te juntes con la persona a ver cuántas movió, ponte que vendió las cinco cajas. Excelente. Ganó 20 soles por cajas. Son 100 soles. Tú le vas a dar la plata en mano, en efectivo, en billetes pequeños, si puedes, en billetes de 10 o en billetes de 20. ¿Por qué? Acá ya hay un estudio, y esto es psicología. La gente, cuando recibe la plata en mano en billetes pequeños, siente que está ganando mucho dinero. Tipo un premio de la televisión, o 10, 20, 30, 40, 50, y le cuentas hasta 100 soles dándole la plata en la mano que ella se va a sentir, o él se va a sentir muy contento, y le vas a decir, mira, esta semana moviste 5 cajas. Vámonos a la siguiente semana a mover 5 más, o quién sabe 10. Y coordinas con esa persona y le vuelves a dar cajas, de manera que vas a tener referidores moviéndote cajas todas las semanas. Y aquí podríamos tener 20 cajas en movimiento, más tus 10 cajas, son 30 cajas de volumen que podríamos mover semanalmente, entre tú y tus 4 referidores. Esto es algo que nos permite tener activaciones livianas, que ya no se te va a hacer un mundo 3 cajitas, porque no estamos viendo la importancia del consumo, y esto es lo que le llamamos el beneficio del referidor. ¿Cómo es un referidor con beneficios? Primero, a esa persona que no está afilada a Fushion, yo ya le estoy generando flujo de caja, de manera que le estoy permitiendo que gane dinero sin siquiera tener un código Fushion. Entonces, son personas que tienen flujo de caja, dinero directo para su bolsillo libre de impuestos. Segundo, son personas que no se van a afilar inicialmente, sin embargo, van a arropar bebidas, y va a ser luego, si yo ya le estoy haciendo cobrar sin estar en Fushion, ¿quién sabe? En un futuro se anima y me dice, oye, yo estoy ganando, acá hay algo más, hay un posible negocio, y luego va a ser un posible corredor de mi negocio. Aparte, cuando nosotros compramos estos 600 puntos con nuestro código, ojo, cultura de comprar con tu propio código, ¿ok? No estar creando bonos patrocinados por ahí con nuestras ventas, porque eso puede distorsionar el plan de Pago Fushion y la empresa puede perjudicarse. Compramos las bebidas con nuestro código. Obviamente, si te está faltando, pues, no sé, algo para algún rango, en coordinación con tu upline, ya tú decides por dónde puedes ingresar la venta. En principio, es cultura de 600 puntos con nuestro código. Y haciendo un análisis, el beneficio tributario de comprar con nuestro código es hasta mejor que el bono patrocinio. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando compramos con nuestro código, podemos tener una factura que luego nos ayuda de traer IGB, y eso que nos ahorramos en IGB es más que un bono patrocinio que podríamos traer con estas ventas. Algo súper importante también es posicionar nuestra marca. Estamos haciendo que nuestra marca sea conocida en el mercado y, por favor, vendamos a precio de lista. Generemos una cultura sana. Nosotros, hay personas que, que nosotros vivimos de esto. Tenemos que ser unos guardianes de la X. Entonces, esa gente que está vendiendo el mercado libre, precios por debajo del precio de lista, denunciámonos a la compañía para que les cancelen y les anulen el código. ¿Ok? Entonces, todo eso es el beneficio que nosotros le damos a nuestros referidores, haciendo que nos muevan solo cinco cajitas semanales. ¿Ok? Es muy, muy simple. Y ya para ir terminando, ustedes saben muy bien que nuestra empresa está postulando a estar en el top 100 a nivel mundial. Y para ello se ha creado el club de los 100 millones. Fusion está facturando 2 millones de dólares al año. Llevamos aproximadamente, a la semana, mejor decir, gracias. Estamos facturando 2 millones de dólares a la semana. En lo que va del año vamos a aproximadamente 75 millones de dólares facturados. Queremos llegar a los 100 millones. ¿Ok? Si llegamos a los 100 millones de dólares facturados hasta la semana 12 del 2015, nos metemos en el top 100. Y en realidad, ¿saben qué? Álvaro Zúñiga, nuestro presidente, ya tiene todo planeado. Y solamente te pido que confíes en mí, en la información que te estoy dando, porque lo que se viene para la empresa, gente, es demasiado particular. Y él no solo quiere que estemos en el top 100, sino que nos vamos al top 10 del mundo. Al top 10 del mundo. Eso va a ocurrir. Y va aquí tú, tus activaciones y tu compromiso, tu ponerte la camiseta Fusion, va a ser trascendental. Entonces, esta noche no solamente te pido que tú actives tu código con 100 puntos, porque por lo que acabamos de ver, vamos a activar nuestro código con 600 puntos. Todos generando ese volumen. 600 puntos semanales. Si para empezar no te da semanal, bueno, que sea quincenal. Yo el lunes, este lunes que fue el cierre, yo compré 638 puntos con mi código. Me compré como 15 cajas de Vita, 15 cajas de hoy. Ya las distribuí todas, ya las vendí, ya le di a mis referidores. De ayer he vuelto a comprar 414 puntos más y seguramente voy a volver a comprar porque estoy en movimiento constante con mis clientes, con mis referidores. Y esta es una verdadera red de consumo. Entonces, hagamos que nuestra compañía esté en el top 100 del mundo, activándote tú, no con 100, sino con 600 puntos. Y con esto estamos terminando, porque hay gente que me dice, ¿por qué no voy a, por qué me tengo que activar con 100 puntos? Bueno, beneficios rápidos. Primero, el excedente de la activación de tus puntos tú sabes que te sirven para la formación del rango, ¿correcto? Entonces, y ese excedente es una línea multinivel y todo, ¿ok? Todo lo que se genere en el multinivel, todo lo que se genera como nueva línea, como excedente es una línea multinivel que te ayuda para tu rango, ¿ok? Además, en el alumbra que viene en el 2015, que vamos a ser aproximadamente 15 mil personas, tú vas a querer estar sentado adelante o vas a ser la fila última de los 15 mil. Entonces, los que nos activamos con ese puntaje, vamos a tener sitios preferenciales en las maestrías, en los alumbras, ¿ok? Tres sitios preferenciales en los alumbras, y vamos a estar en coherencia con la visión de nuestro presidente fundador, Álvaro Zúñiga, que es llegar. Imagínate que tu empresa que nació en Arequipa, en un juego de Arequipeño, esté en los top 100 a nivel mundial. Eso nos posiciona la marca, eso nos va a permitir vender más, nos va a permitir afiliar más, y nos va a permitir ganar más dinero. Te cuento que si nos metemos en el top 100, tu chequecito aumentará unos 2 a 3 ceritos. ¿Te gustaría que tu cheque aumente 2 a 3 ceros ahí al lado derecho? Bueno, si nos metemos en el top 100, va a pasar. Vas a empezar a ganar ya como aquellos networkers. Siéntete merecedor de las grandes cifras para ti. Hice parte de esta hora de crecimiento y co-creación de una de las empresas más grandes del mundo, que es nuestra adorada empresa Fusion. Simplemente para terminar, quiero decirte de que Dios premia la excelencia y Dios premia la abundancia. Para ser abundantes en la vida, empecemos a tener actitudes de personas de abundancia. Uno, activarnos con los 600 puntos. Dos, sacar de nuestra cabeza cualquier tipo de creencia limitante. Tres, hacernos cargo de que los miedos no nos paralicen. Y cuatro, hacer este camino con alegría, con amor, con pasión, disfrutando de algo tan hermoso que son nuestras bebidas. Disfruta el sabor, combínalas, haz tus mezclas preferidas, invita a tu gente que deguste tus bebidas y rómpela. Entonces, empecemos a comportarnos como personas de abundancia, como personas de crecimiento. Y con esto vamos a llevar nuestros marcadores a un siguiente nivel. Realmente ha sido un gustazo estar con ustedes esta noche. Y lo que he querido es un poco decirles que en 7 años Fusion va a ser la bebida del planeta. Y tú, desde donde estabas ahorita sentado en tu casita, empiezas esta noche a tener nuevos clientes y nuevos referidores y a subirnos esos volúmenes. Porque es el volumen lo que nos va a hacer llevar a los grandes rangos que tú se lo mereces y que José Miguel y todo el equipo se merecen. Así que ha sido un tremendo gusto estar con ustedes esta noche y vamos a romper esos volúmenes con nuestras bodeguitas personales de 600 puntos. Un besote para todos y que sigan disfrutando de este lindo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!